ARTE VISUAL Tengo miedo Y estamos de vuelta en un nuevo video de ARTE VISUAL Pero hoy día es un día especial ¿Por qué, Less? ¿Por qué, Lilu? Porque hoy día vamos a hacer un challenge Me invitaron en mi hogar a hacer un challenge Yo ya lo hice, así que ¿me puedo exceder? No, no porque eso fue hace mucho tiempo y ya reprobaste, así que hay que hacerlo de nuevo. ¿Voy a ganar? No. ¿Quieres contarle tú cuál es el challenge? Este es un challenge súper conocido y se llama BIMBUSLE Mira esto, es una hermosa casa que me regalaron en mi cumpleaños Viene hasta con rueditas Son demasiados Tienen un pelo A ver, y Chilo ¿Por qué tienen un pelo? No sé, venía con pelo sabor a pelo No, no porque el Chilo Aureola tomó la caja y se cayeron los dulces No, no es cierto Así que ahora vienen con pelo incluido Vamos a repasar los sabores Hay leche descompuesta La contraposición es el Sabor a coco Tenemos un pescado muerto Y es un strawberry banana smoothie Huevo descompuesto Ay, qué asco O popcorn Ah, pero mejor ¿Y si lo hacemos cuando agarremos el dulce? Sí Tenemos leche en esta bolsa vomitiva Va a ser una bolsa compartida Sí Eso va a haber más que así Es que tengo miedo del sabor a vomito Esto es la ruleta de la muerte ¿Y va a decidir qué tipo de dulce vamos a comer? Y no rueda Ya, ya No, no quiero partir No No De hecho, debería hacer el challenge con la máscara de... ¿Qué máscara? ¿Quieres ver mi nueva cierra de mi máscara? Le pedimos a nuestros dioses nórdicos que nos acompañen Thor no es nórdico, ¿cierto? Sí Thor por ti ¡Estamos preparados! Bien Sí ¿Quién rueda de la ru... No quiero ya Ok, ahí voy Ahí sí Se salió Se salió Naranjo es Juicy Pier El verde Que puede ser sabor a pera O vomito O vomito No, puede ser vomito esto El primero Hay que sacarlo Yo los voy a... Voy a... Yo ya aparté los... Los verdes Aparté Yo ya aparté Yo ya aparté Y ya aparté los verdes Los dulces verdes Ya, coge tus dulces Ay, tengo miedo ¿Estás segura? No No, pero no importa Voy por este A la cuenta de tres Es que espérate, espérate Espérate, espérate Ay A la cuenta del tres Vamos Tres Lo uno Dos Tres Oh, bien Bien, espera Espera ¿En serio? Tenía mucho miedo de este porque tenía sabor a vomito ¿Vamos por el dos? O sea que estos dos que quedaron Posible Son de vomito Posiblemente sean vomito Pero ya ha pasado en el plato No Pero... Ah, siento que... Siento que escogí el malo Jejejeje Lo presiento Podemos hacerlo Oh, no Uno Dos Tres Oh, no Es popcorn Oh, que malo De hecho el popcorn no es rico Es que esto es popcorn Qué poquito me dio Me estoy fijando porque estoy llorando Ay, me quedó un sabor así como el paladar No me gustó el sabor a popcorn Pero... No te tocó el huevo podrido De hecho, qué buen presentimiento tienes Ah, siento que... Siento que escogí el malo Jejeje Lo presiento Vamos Dos A uno Limón Oh, césped Cortado Ah, ya, ok ¿Quién no ha comido tierra? No, no, no ¿Quién no ha comido tierra? Yo nunca he comido pasto Vamos a sacar un verde que está para que... Sí, para que... No, no tengo miedo Uno Dos Tres Pasto A limón Sí A mí me tocó el pasto pero... No sabe mal No sé si contarlo como derrota Le salió el malo La gracia es que vomite Esa es la gracia es que vomite O sea que... Que le salga uno peor Tutu Nolilu Eh... Oh... Leche descompuesta Leche podrida O sea, leche descompuesta Oye, aquí vamos No! No! No quiero comer No quiero comer esto Esto me da... Leche descompuesta Leche descompuesta O sabor a coco Uno, dos, tres Tres Ay... Er... Tres Oh... Mierda por si me tocó el malo también ¡Qué asco! Qué asqueroso No quiero No puedo hacer tengo... No, espérate Esto es coco No puedo Estoy agamitada Estoy llorando Muy suerte está cambiando, señora Pero tenía un sabor al liste de poeñas, ¿de verdad? ¡Oh! ¡Pasta de dientes! ¡Oh! ¡Pasta de dientes! ¡Yo quiero comer pasta de dientes! ¡Que salga pasta de dientes! De hecho, me haría bien una pasta de dientes ahora ¡Pasta de dientes! A la cuenta de... Uno, dos, tres ¡Pasta de dientes! ¿Sí? ¡Nice! ¿Quién no comió pasta de dientes? ¿Sí? Yo comía... ¿Qué onda? ¿Lo echas ahí completo? Echabas al hot dog para dientes No te estoy dando... No es una mala idea ¡No! Estoy disfrutando esto Está disfrutando el momento Porque quedan cosas más aquerosas Hay algo que se llama el pescado muerto ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Chocolate o... comida para perros? No sé qué pensar De hecho, después de la pasta de dientes, como que... Yo creo que no va a ser tan terrible Son los morados, de un color marrón Oye, parado Chelo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Vamos a comer comida de perro o chocolate A poder Salud Uno, dos, tres ¡Oh, qué malo! ¡Qué asco! Comida de perro ¿Sabes qué? Sabe a... Sabe muy mal Sabe muy mal Voy a morir ¡Oh! De hecho, después de la pasta de dientes, como que... Yo creo que no va a ser tan terrible ¡Oh! ¿Qué perro puede comer algo así? ¡Pobre perro! Quedan tres sabores ¿Quedan los peores sabores? ¿Sí? El olor acá ¡Ahhh! ¡Cancete! Y así bien sudadita y jugosito Deberíamos, en realidad, ahora es que quedan tres ¡Oh! ¿Queso podrido? ¿What? Mentira, son estos ¿Cierto? ¡Lilu! ¡Mamá! ¿Por qué no me diste? ¿Queso podrido? O caramelo ¿Uno? Dos Tres Estoy segura que me tocó el queso ¡No! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Ven! ¡Mmm! ¡Déjame disfrutarlo! ¡Ahí voy! ¡Noooo! Un pescado muerto O strawberry de ananas muri ¿Tú sabes que ni siquiera hemos repetido? ¡Yo llamo la desgracia! Estos son Ya mirá este que tiene cara Cara de odiar su vida ¡Mira! ¡Oh! ¡Tiene cara! ¡Tiene cara de odiar! Imagínese un pescado muerto Un pescado podrido ¡No! ¡Jajaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Iro a volverlo! ¿No? ¡No! ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Oh! ¡Era muy malo! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¿Nos queda uno solo? ¡Dos! Porque habíamos contado tres y nos olvidamos de uno Si quedan dos mejor no rodar No, no, no. ¿Para qué? ¿Vamos a poner tutti frutti o calcetines? Calcetines ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Nie! ¡Nie! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tutti frutti! ¡Oh! ¡Pero no están sabrosos los strawberries! Y nos queda el último que sería ¡Oh! ¡Vomito! ¡Bugger! ¡Eso es moco! Ninguno de los dos comió moco El otro es vomito Pensé que había evitado ese no Ok, estos son... ¡Ay Dios! ¡Mierda! ¿Vomito o durazno? ¿Preparada? ¡No! ¡Preparada! ¡No! ¡Oh sí! ¡Uno! ¡Ay, dos! ¡Tres! No quiero morderlo No quiero morderlo Lo morderlo ¡Cállate! ¡Oh! ¡No puede! ¡No puede! ¡Oh! ¡Qué asquito! ¡Eso fue horrible! Creo que quiero llorar Pero es que sabes que yo no logro ni siquiera masticarlo Más de dos veces Si no ya yo creo que... Vamos a hacer el bonus track ¿Sí? ¡BONUS! Quedó... ¡Ah, verdad! El sabor a moco No creo que sea tan malo ¿Quién no comió moco alguna vez? Esto y estos dos dulces que quedan Deberían ser de moco Podrían ser de moco O sea que vamos a comer moco sí o sí Mira, me saqué un moco ¡Vamos por el moco! Uno, dos, tres De hecho sí es moco Pero es malo Pero no sabe a moco No es tan malo Pero no me lo voy a atacar Yo tampoco ¡Bien! Ese fue el reto de hoy ¡Qué asco de reto! ¡Qué asco! ¿Cuál fueron momentos buenos, hermosos? ¡Qué lindo recuerdos! Sí, fue hermoso ¡Hemos terminado el challenge! ¡Gracias por invitarme! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Me quedo con el moco ahí Me quedo con el reto Me quedo con el reto ¡Pero rico! ¡Rico! Suave Como te gusta ¿Dónde podemos encontrar Lilu? Tus redes sociales Pueden encontrar mi fanpage de Liluquilla Es L-I-L-U-K-I-L-L-A O en mi Instagram también de Lilu.quilla También lo voy a dejar en la descripción del video para que no se pierdan Sigan en mis redes sociales Facebook.com es la chat de mi sal oficial En Twitter también ArrobaOlecram-art O también pueden seguirme en Instagram Olecramart Hora de despedirse así que les recomiendo pasar por mi video anterior de Zeno-sama Bugisama Lilu tiene un canal de YouTube Así que pasen y suscríbanse ahí Y acá Obviamente Arte Visual Suscríbanse ¡Suscríbanse! ¡Alooo! Es todo por hoy y nos vemos en un próximo video de Arte Visual ¡Alooo! Voy a tener un pesadillo Uy Porotos así persiguiéndome Las pesadillas de Lilu